Sebastián y Valentina Meca Aquí estaré esperando siempre en este lugar Aunque tú me digas que no importa ya Que el amor tan solo escapó de tus manos Como hoy de mi vida escapa lo que amo Aquí estaré Bebiéndome el alma hasta tu venir Solo manteniendo vivo el corazón En cada tristeza gritaré tu nombre Hasta enloquecer la razón de este hombre Este dolor y un adiós mata a los románticos No va a alcanzarme la vida para resistirlo Te marchaste en ilusión y te estoy amando tanto Cierra los ojos ahumiendo que me quema el frío ¿Quién llenará este vacío? Reza por mí una oración para que Dios me ayude en esta pena Y yo te haré una canción Y eternamente seguiré tus huellas Y si una noche me ves Llegar a tus sueños Y hablarte en mi llanto Es que se acabe mi vida Solo por amarte tanto Y reza por mí una oración para que Dios me ayude con mi pena Y yo te haré una canción Y eternamente seguiré tus huellas Estelita, Jeivan Camilo, Jaira y Gabrielita Pinzón Los nietos de Eronia y Irta En Medellín, Quique Gallego En Bucaramanga, Julio César Galvis Y el Fercho FM Aquí estaré Y si Dios me dice que no insista más Pediré perdón por desobedecer Llenaré de ti cada rincón del alma Aunque de ti mi vida no sepa nada Aquí estaré Embriagado en penas en nuestro jardín Buscando en la Biblia algún consuelo al fin Pensando en tus ojos y ansiando el momento Que algún despertar me diga ha sido un sueño Y este dolor y un adiós Mata a los románticos No va a alcanzarme la vida Para resistirlo Te marchaste mi ilusión y te estoy amando tanto Cierras los ojos aún viendo que me quema el frío ¿Quién llenará este vacío? Reza por mi una oración Para que Dios me ayude en esta pena Y yo te haré una canción Y eternamente seguiré tus huellas Y si una noche me ves Llegar a tus sueños Y hablarte en mi llanto Es que se acabe mi vida Solo por amarte tanto Y reza por mi una oración Para que Dios me ayude en esta pena Y yo te haré una canción Y eternamente seguiré tus huellas Reza por mi una oración Para que Dios me ayude en esta pena Y yo te haré una canción Y eternamente seguiré tus huellas Reza por mi una oración Para que Dios me ayude en esta pena Y yo te haré una canción Y eternamente seguiré tus huellas